Bien amigos, aquí un video cortito de El Rancho La Esmeralda para que lo miren así específico y de una vez poniéndoles ahí el número de teléfono porque es lo que a veces muchos piden, así que aquí se los dejo vean esta vaca por ejemplo, de las orejonas como me han dicho algunos está bien, ahí está, el dueño Don Jovel, ahí le pueden llamar el número 503-6022-2498, él tiene whatsapp, así es que llámele al whatsapp aquí está otra vaquilla de estas de la raza Gir, recuerden que estas siempre son de muy buena genética y cualquier detalle, ahí les dejo el teléfono para que le pregunten a Don Jovel y también pues hay toretes y otro tipo de encastes pero aquí les dejo estos y el número para que puedan llamar ahí a Don Jovel del rancho La Esmeralda